Bienvenidos, el día de hoy vamos a aprender sobre la estructura del mercado, que son las bases para entender a los diferentes mercados financieros, así que, acompáñenme. El mercado se compone por lo siguiente, por impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, o también llamadas correcciones. Al conjunto de estos dos términos, cuando se unen estos dos términos, lo vamos a llamar fractalidad. Al conjunto de los impulsos y los retrocesos. Bien, ahora, nosotros vamos a tener que asignarles términos a estos impulsos y retrocesos, esta fractalidad. Se pueden encontrar dos tipos de fractalidades, las fractalidades alcistas y las fractalidades bajistas. Ahora vamos a entrar a ver una fractalidad alcista y cómo identificar qué es alcista. Bien, aquí tenemos nuestro alto más alto, nuestro higher high. ¿Por qué se le denomina alto más alto? Porque este alto es mucho más alto que mi anterior. Por eso se le denomina alto más alto. También tenemos higher low en inglés o alto más bajo en español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este bajo de aquí es mucho más alto que mi anterior bajo. Por eso se le denomina alto más bajo. Bien, vamos a pasar acá. Igualmente tenemos lo mismo, alto más alto. Este alto es mucho más alto que este de aquí. Bajo más bajo y así sucesivamente. Estos términos los vamos a usar para una tendencia alcista. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a identificar qué es una tendencia alcista? Por dos maneras. O viendo los bajos o viendo los altos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver los altos? Con los altos vamos a ver lo siguiente. Si es que nosotros vemos sucesivamente que se repiten altos más altos, altos más altos, altos más altos. Nos encontramos en una tendencia alcista. ¿Sí? ¿Y con los bajos cómo lo vamos a hacer? Viendo que con nuestros fractales se forman unas tipos A. ¿Sí? Y nuestros... Y vaya igual. ¿Sí? Vaya alto más bajo, alto más bajo y alto más bajo. Eso quiere decir que también nos encontramos en una tendencia alcista. ¿Sí? Vamos a identificar los bajos, lo que les acabo de explicar. Y trazamos una línea de tendencia. ¿Sí? Y a esto lo vamos a llamar tendencia alcista. Bien. Hemos visto lo que es una tendencia alcista y cómo identificarla. Vamos a pasar con la tendencia bajista que igualmente tiene sus fractales, tiene sus términos y también voy a pasar a cómo identificar. ¿Ok? Tiene su bajo más bajo. ¿Sí? ¿Por qué se le denomina este bajo más bajo? Porque este bajo de aquí es mucho más bajo que mi bajo anterior. ¿Ok? ¿Qué más tiene? Tiene mi bajo más alto o en inglés también lower high. Ese de aquí se le denomina lower low. Se me pasó por alto decirlo. Bajo más alto, lower high. Bajo más bajo, lower low. ¿Sí? Al bajo más alto... ¿Por qué se le denomina bajo más alto? Porque este alto de aquí es mucho más bajo que el de acá. ¿Ok? Y también tiene sus respectivos términos. ¿Cómo vamos a identificar que estamos en una tendencia alcista? Si es que tiene... Si es que seguimos viendo bajos más altos, bajos más altos y bajos más altos. Vamos a hacer lo mismo que en la tendencia alcista. Vamos a encerrar con un circulito y vamos a trazar una línea de tendencia. ¿Sí? Y eso quiere decir que nos encontramos en una tendencia bajista. ¿También lo podemos ver en los bajos? Claro que sí. Si es que encontramos también bajos más bajos, bajos más bajos y bajos más bajos. Se puede también decir que estamos en una tendencia bajista. ¿Ok? Hemos visto cómo se identifican los dos tipos de tendencia y sus respectivas fractalidades. Ahora, vamos a pasar con los ciclos del mercado. Que el mercado también tiene ciclos. ¿Sí? ¿Cuál es el primer ciclo? La acumulación. ¿Sí? El segundo ciclo después de la acumulación es la tendencia. Que en este caso es una tendencia alcista. ¿Cuál es el tercer ciclo? El tercer ciclo se le llama distribución. ¿Ok? Y después de la distribución viene la tendencia bajista. Aquí quiero aclarar algo. Se pueden dar de dos casos distintos. Este es el primer caso del que acabamos de ver. Empezamos con nuestra acumulación, con nuestra tendencia alcista. Nuestra distribución y nuestra tendencia bajista. Puede ser también viceversa. Empezamos con nuestra acumulación. Vamos por nuestra tendencia bajista. Encontramos nuestra distribución y vamos a ver nuestra tendencia alcista. ¿Se pueden dar de las dos formas? Claro que sí. Pero ahora estamos tomando como ejemplo la primera forma. ¿Ok? Ahora, imaginémonos que lo que acabamos de ver lo estamos viendo en una temporalidad grande. En una temporalidad de cuatro horas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestros impulsos y nuestra fractalidad. ¿Sí? Y bajamos de temporalidad. Nos bajamos una menor temporalidad de cuatro horas. Por ejemplo, nos bajamos a quince minutos o cinco minutos. Y en estos impulsos que tenemos nosotros, ya sean alcistas o bajistas, vamos a encontrar fractales mucho más pequeños. Sí, como lo que acabo de poner ahora en pantalla. En este impulso de cuatro horas va a haber impulsos y retrocesos pequeñitos de cinco o quince minutos. ¿Ok? Y eso se le llama micro fractalidades. ¿Ok? Esto en una tendencia alcista. En una tendencia bajista se va a mostrar exactamente lo mismo. Estamos en un impulso de cuatro horas. Y en micro fractalidades vamos a ver impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Que van a tener los mismos nombres que acabamos de ver anteriormente. Van a tener igualmente sus ciclos de mercado, que es lo que acabamos de ver. Y igual, si es que de esas temporalidades bajamos a más pequeñas, vamos a encontrar lo mismo. El mercado tiene memoria y va a repetir los mismos ciclos. Ahora vamos a pasar a observar en el gráfico del Trading View. Bien. Estamos ahora en el mercado. ¿Sí? Y vamos a marcar todo lo que hemos visto nosotros. ¿Sí? Lo que venimos viendo. ¿Cuál es el primer ciclo de mercado? El primer ciclo de mercado es la acumulación. ¿Ok? Entonces vamos a marcar nuestra acumulación. Como pueden ver, aquí se está dando una acumulación. ¿Sí? Después de la acumulación, ¿cuál es el segundo ciclo? Marcar las tendencias. Vamos a marcar nuestros fractales. ¿Ok? Entonces... Bien. Ahora ya estamos en el gráfico de valores. Bien. Ahora ya estamos. Bien. Ahora ya estamos en el gráfico. ¿Sí? Y vamos a marcar todos los ciclos que vimos previamente. Vamos a marcar. ¿Cuál es el primer ciclo? El primer ciclo es la acumulación. Vamos a marcar nuestra acumulación. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuál es el segundo ciclo después de marcar nuestra acumulación? Vamos a marcar nuestra tendencia y nuestros fractales. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta. ¿Sí? Aquí tenemos un impulso y un retroceso. Y un retroceso. ¿Ok? Tenemos un impulso y un retroceso. ¿Sí? Así que los vamos a marcar. Vamos a marcar nuestro alto y nuestro bajo. ¿Sí? Este es nuestro alto más alto. Nuestro higher high. ¿Por qué? Porque este alto más alto es mucho más alto que mi anterior alto. Si se pueden dar cuenta. ¿Cuál es mi anterior alto? Este de aquí. ¿Sí? Entonces este es mi alto más alto y este es mi bajo más alto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es más bajo que el anterior. Bien. Ahora tenemos nuestra fractalidad. Aquí sucede lo mismo. Marcamos nuestro alto más bajo. Y nuestro alto más alto. Nuestro higher high y nuestro higher low. ¿Sí? Entonces estamos identificando una tendencia. Y desde ahora nos podemos estar dando cuenta de que eso es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque este alto es mucho más alto que mi anterior. Y este nuevo alto que tenemos en la parte de acá. Es mucho más alto que mi anterior de acá. ¿Sí? Entonces, con esto ya nos podemos estar dando cuenta de que es una tendencia alcista. ¿Cómo hacemos para marcar una línea de tendencia en tendencia alcista? Lo que vimos previamente. Vamos a marcar solo los bajos. ¿Sí? Y vamos a trazar una línea de tendencia. ¿Sí? Y como se pueden dar cuenta, esto es una tendencia alcista. ¿Ok? Bien. Después de haber identificado nuestra tendencia alcista, vamos al tercer punto. Al tercer... Vamos al tercer punto. ¿Ok? ¿Cuál es el tercer punto? La distribución. ¿Cuál es la distribución? En la parte de aquí se la puede observar. ¿Sí? Todo esto de aquí es nuestra distribución. ¿Sí? O sea que ya hemos visto hasta ahora tres ciclos del mercado. Hemos visto primero la acumulación. ¿Sí? La acumulación. Nuestra tendencia, la tendencia alcista y nuestra distribución. ¿Sí? Por ejemplo, esto se puede dar como viceversa. Podemos tener primero la acumulación, después una tendencia bajista, después la distribución y una tendencia alcista. Claro que sí. Se pueden dar esos dos escenarios. Pero en este caso, estamos tomando un ejemplo con lo que vimos anteriormente. Bien. Entonces, tenemos nuestro tercer punto. La distribución. Ahora, después de la distribución, ¿qué queda? Buscar nuestra tendencia bajista. Vamos a marcar nuestros fractales. Tenemos aquí nuestro lower high. Nuestro bajo más alto. Y nuestro lower low. Nuestro bajo más bajo. ¿Ok? Lo mismo. ¿Sí? Tenemos marcado aquí. ¿Dónde aparece uno nuevo? Aparece acá. Nuestro lower high y nuestro lower low. ¿Sí? Aparecen nuevos. ¿Sí? ¿Por qué este es lower high? Porque este es un bajo más alto que el anterior. ¿Sí? Es mucho más bajo. Y ya desde aquí nos podemos estar dando cuenta que esto es una tendencia bajista. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar en los altos una línea de tendencia. ¿Sí? Y como se pueden dar cuenta, esto igual es una tendencia bajista. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hemos identificado los cuatro ciclos del mercado. Hemos identificado nuestra acumulación. Nuestra acumulación. ¿Sí? Nuestra acumulación. Nuestra tendencia alcista. Nuestra distribución. Y nuestra tendencia bajista. ¿Sí? ¿Sí? Como pueden observar, en el mercado se van a encontrar diferentes casos. ¿Sí? Y eso queda en criterio de cada uno identificando. ¿Ok? Este es un caso. ¿Sí? Que lo hemos tomado para dar la explicación sobre estructura del mercado. Espero que te haya gustado esta clase. Te animo a que la repases y practiques para que entiendas mucho mejor sobre la estructura del mercado. Y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Te animé. Te animé. Metático. Ya estas descendientes. Te animé. Te animé. ¿De todo? Te animé.